Pila, muchas gracias Ya cargamos la pila un ratito Vamos de este lado, a ver Ah ya ¿Cuál coche? Por ahí nos dijeron que van a Que andaban unas personas por ahí checando Este, votos, algo por el estilo Ahorita nos vamos a ir a checar, vamos a darle una vuelta a la escuela A ver que más está pasando Este, la gente ya Se empieza a retirar en esta parte Este Ok Hay unas personas de camisa azul con unos distintivos A ver, vamos a darle una vueltecita Para ver si es cierto Como se nos dijimos, vamos a transmitir Todo el día las, las votaciones Dicen que a unas calles Había unas personas con unas, este, pulseras Pulseras azules Y con unas camisas, no Bueno, respecto al video pasado Al de hace un rato, les comento Muy rápidamente El carro que Curiosamente salimos a corretear Este, traía unas placas de De Guadalajara Me parece Entonces Efectivamente se coordina Con lo que nos habían dicho De que había gente De otros estados Que habían mandado Como a golpetear Tuvimos varios incidentes Pero pues vamos a ver si Efectivamente aquí Atrás de la escuela hay gente Y si no, ahorita nos regresamos Estamos en la parte de atrás De las escuelas No se ve No se ve gran cosa Dijeron que gorras azules Ahí hay una persona con gorra azul Esperemos que no sea eso Pero igual Este, se siente un ambiente Un poco tenso Vienen por ahí unas camionetas Este, con gente así Medio rara Entonces, este Pues al final de cuentas La idea es transmitirles Lo más posible Del tiempo que estemos aquí Este, bueno Llegó el comentario De que había gente Que estaba cerca de las casillas Con gorras azules Y con unas pulseras Que al parecer Venían del pan Entonces, este Pues por eso me dio la tarea De darle la vuelta a las escuelas Y ahorita vamos otra vez al frente Para que veamos que todo está Ya tranquilo Yo creo que si Terminamos espantando A las A los sopilotes Que andaban aquí Al final de cuentas Como vieron que Pues no hubo No hubo miedo No pudieron amedrentarnos Pues básicamente Se movieron, ¿no? Este Ya llegaron los refuerzos Ya llegó Radio Búfalo Ya llegó, este Ya viene El ITV Ya viene Víctor Blocks Entonces vamos a dar Una cobertura total A este A estas votaciones No nos movimos De la escuela No nos movimos De esta casilla Precisamente porque Hubo varias irregularidades ¿No? Hubo varios Conflictitos Por aquí Y entonces Por eso No nos movimos De la casilla No nos movimos De esta escuela ¿No? Pues básicamente Era eso, ¿no? Tratar de espantar A la gente Que venía a echar A perder Este sufragio ¿No? Tuvimos Dos carros Que nos estuvieron Por ahí vigilando Tomando fotos Ya se pasaron Los reportes De los carros Afirmativamente Entre todo el equipo Se tomaron fotos Se tomó video Entonces tenemos Bien ubicados Tanto la gente Que Que ven los carros Como la gente Que Que más Tanto como los carros ¿No? La gente El día de hoy Está muy molesta Mucha gente Está saliendo molesta Por cuestiones Del voto electrónico ¿No? Que muchos nos comentan Que no les habían dicho Que no les habían comentado Que no hay información Que la gente De adentro De las casillas No les da la información Que ellos requieren Para poder hacer su voto Y pues básicamente Si estamos casi seguros De que eso Se puede Prestar a un fraude ¿No? Que es un secreto a voces Que se está mencionando Que Pues posiblemente Si haya Si haya Un movimiento fraudulento El día de hoy ¿No? Seguimos viendo Vamos a ver de este lado No hay nada Ven, ven, ven Espérame, espérame Ven, ven No, espérame Ven, ven ¿Qué necesitas? Te voy a decir Una pinche cosa Te voy a decir una cosa Vengo a chambear No me pagan Por eso, güey Son observadores electorales Que vienen del Estado A ver, ven ¿Estás en vivo? Sí, sí, sí Volví el en vivo Por ese pedo Ahorita Deja grabar allá Ahorita Sí, sí, sí Son observadores electorales Los que llegaron primero Pero de la De San Luis Potosí Sí Vienen acá Sí, son chingos Son chingos Estos coches Son los que vienen Ahora Se bajaron estas dos señoras Precisamente a preguntar Que si habíamos visto Algún tipo de Ok, ok Una anomalía Sí Obviamente No se identificaron Sí No se identificaron Y preguntaron Sí Ajá Nada más Nada más O sea, es que hubo mucha gente Sí Por eso, por eso Entonces No es el pedo aquí Con nosotros No Son de la fiscalía ¿De dónde? ¿De aquí? No, no, no Mira, es que es un chulo De bebé Son un putero A mí me Me encajona La güera y la otra Más de 20 carros Sí, no mames Más de 20 carros Y todos sin placas ¿La güera qué es? No, no se identificaron No se identificaron No, bueno Pero yo nada más Prendí el en vivo Por si hay pedo Sí Y su madre Más de 20 carros ¿Qué pedo? Ahorita nos vamos a Nos van a indicaciones A ver Bueno, bueno Sí, aquí Mira, los primeros Que llegaron Simple y sencillamente Eran unos cuates Que vienen Por parte de la Fiscalía Electoral Observadores Pero vienen del estado De San Luis Potosí Eso fue lo que dijeron Que si teníamos Testimonios De situaciones No lo que hemos evidenciado Hasta ahí Y después Después se bajaron Las dos señoras Una güera Y la otra Que se acercó Rodeadas de guaruras De camiones Totas Guaduras Hombres y mujeres Y todos los que nos rodearon Y nos empezaron A cuestionar Que qué estábamos haciendo Y el cuestionamiento Final fue ¿Lo apañaron al policleto? No mames No mames A ver A ver A aguante A aguante ¿Dónde está el policleto O lo apañaron? Búscalo Lo apañaron Vamos a buscar al hang Véganse Juntos Juntos Véganse Juntos Juntos ¿Dónde lo agarraron? Agredieron a policleto ¿Dónde está el pendejo De policleto? ¿En qué parte? Alguien Díganme por ahí Díganme más o menos ¿Qué parte En la calle ¿O qué? ¿Dónde? Sí Gracias ¿Dónde está el policleto? No, encapuchado Un grupo de chute ¿Dónde está el policleto? ¿Dónde está el policleto? ¿Dónde está el policleto? Alguien Alguien avísame de policleto No puedo alejar por más Por estos Un carro negro Andaba por una escuela Llámene a 911 ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a policleto? Él dijo Él dijo Déjenme carnal Estoy echando Güey, güey Creo que sí levantaron Al policleto Güey Creo que sí levantaron Al policleto Sí, güey Alguien A ver Dice Habla Hablan de levantar Al policleto Habla A la verga No sé No sé No sé Por eso los quiero juntos Para que no nos separemos No Grandote Vente, vente Irá, güey No quiero separarme De ustedes Vénganse No me quiero separar De ustedes Porque a policletos Dicen que los están levantando O que lo agredieron ¿Dónde está? Sí Por atrás de la escuela Vámonos juntos Vámonos juntos Aguanten Aguanten Atrás de la escuela Esa es una Esa es una No sé El canal de policleto Sigue en vivo Ahí banda Díganme si sigue en vivo El canal de policleto Para poder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahorita nos están Reportando algo Pero Pero Mientras vamos a ver Este video Porque se dieron Algunas detonaciones En una casilla De Oaxaca Julio ¿Cómo están? ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! El grupo aún está recibiendo En este momento Noticia De lo que está sucediendo En Aguascalientes Hay una situación difícil Incluyendo ahí en Aguascalientes La detención arbitraria De un diputado Así es como lo están reportando Un diputado de Morena Ixac Montoya En Aguascalientes Trascendió que por órdenes Del presidente municipal De Aguascalientes El perista Leonardo Martínez Castro Fue detenido Injusta E ilegalmente Con Nuestro amigo Julio Allá en Aguascalientes Que está En vivo En Aguascalientes Y está reportando Una situación O lo que están viviendo Compañeros de comunicación De Aguascalientes Adelante Julio Sí, este Javier Arturo Buenas tardes Les comento rápidamente Estamos ahorita Resguardados En el interior De una escuela En este En Aguascalientes Es una escuela Donde hay nueve casillas Aquí hemos estado Cubriendo Todos los posibles Casos de fraudes Electorales Y hace unos veinte minutos Media hora no más Llegó un grupo de choque Y nos reventaron Y hasta ahorita No sabemos Por el paralelo De uno de los compañeros Youtubers De Han Vargas De Policleto News Este Entonces estamos Esperando a que nos vengan A recoger Ya metimos el reporte Van a llegar a apoyarnos Para sacarnos de aquí Y ahorita Por el momento Pues nos hemos dado cuenta Que de ahí Camionetas Con tipos Con las mismas características Que están dando vueltas Alrededor Y nos están Pues están esperando A ver A ver si que estamos A la deriva Y a la espera De que nos vengan A recoger Pero Pero las cosas No están nada fáciles A ver Vamos a guardar Un poquito La calma ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó con...? Bueno, la labor Que nosotros venimos a hacer Es precisamente Hacer registro Precisamente De cómo iban a estar Evolucionando Las elecciones Durante todo el proceso Electoral A lo largo de la formada Del día de hoy Sí Y como estuvimos Denunciando Una serie De cosas A lo largo del día Que estuvieron pasando En esta casilla Pues Y nos dimos cuenta Que nos estaban Viendo de alguna manera Tomamos medidas Pertinentes Y ya prácticamente Cuando nos íbamos A retirar Fue cuando Llegó un grupo Y Pasó lo que ya Lo que ya saben ¿No? Nos atacaron Y A dos compañeros De Twitter Al Indio Verde Y a la tía Vinagre Le quitaron sus cosas El Indio Verde Está golpeado Radio Búfalo Está golpeado Y yo Me alcancé A chispar Y pues El único teléfono Que tenemos Ahorita para comunicarnos Pues es el mío ¿No? Entonces Este Ya pedimos el apoyo Estamos esperando A que vean Nosotros Y pues esto En el momento Y ahorita Del paradero De Hank No sabemos Nos surge Nos surge Saber Principalmente Qué onda Con el compañero Hank Que estaba haciendo En ese momento El corresponsal De Policleta Amigos Ajá Hank Estamos hablando De Hank El que le ayuda A Charlie A todos Los youtubers Simplemente Conocidos Por los youtubers Ajá Sí A ver Me permiten tantito Me está entrando Una llamada Permítanme Del apoyo Que nos están Mandando ¿Sí? Sí No me No me cuelguen Vamos a Seguir el enlace Sí Sí Permítanme Sí Claro que sí Estoy buscando A ver si contesta Contacto allá En Aguascalientes Eso amigos Es lo que acaba De suceder Allá En Aguascalientes Compañeros Han sido Amedrentados Golpeados Privados De su libertad Bueno Otra vez Estamos ya Al pendiente Cuéntame No puedo hablar Mucho Porque la cosa Está muy caliente Lo que sí Les puedo decir Ahorita Está Búfalo está Golpeado La tía Vinagre Es Es Y yo Somos los Estamos un poquito Más tranquilos El indio verde También tiene Algunos golpes Algunas contusiones Leves Radio Búfalo Sí tiene golpes Un poquito más fuertes Hank está Desaparecido No sabemos nada Estamos en una escuela En una escuela Ya les di la ubicación Ya saben cuál es Este Hay nueve casillas Aquí adentro Hubo varios incidentes A lo largo del día Los estuvimos denunciando Y hace media hora Nos vinieron a reventar Eso es todo Y estamos en espera Que llegue un grupo de apoyo Porque nos van a sacar ¿Sale? Sí La otra llamada Es que tengo varias llamadas ¿Sale? Sí Ok Gracias Ok Bye Bye Gracias Gracias Gracias